Llegan, porque se amparan, se amparan, se amparan, y llegan a un órgano jurisdiccional superior y les otorgan la libertad. ¿Por qué? Porque no hay elementos necesarios, no hay pruebas necesarias que de veras digan que es culpable, ¿no? He tocado muchas puertas, precisamente porque yo trabajo, soy empleada del ayuntamiento y apenas mi salario se me alcanza para mi pervivencia. Entonces he tocado puertas, porque no tengo para pagar un abogado particular, dicen muchos, ay, pero tienes el abogado, el defensor de fiscalía, sí. Pero fiscalía, vuelvo a repetir, que por la carga de trabajo, a veces no hace un trabajo bien hecho. Y estas son las consecuencias, las consecuencias son estas, que José de Jesús ha sido liberado. Esas son las consecuencias de que José de Jesús ha sido liberado un bien trabajo a los delincuentes, a los honestistas que están allá afuera. Y desgraciadamente eso no me va a devolver a mí, eso no me la va a devolver. Pero ¿qué queremos? Que esas personas que sigan afuera no sigan perjudicando la vida de demás personas. Gracias por ver el video.